Hey chicos que tal como estan? Bienvenidos y gracias por estar de nada cuenta aqui con nosotros Un saludo y un abrazo enorme a donde quiera que se encuentren Gente ya llego lo que todos estaban esperando y lo que todos estaban preguntando A la mayor cantidad de creadores de contenido Llegaron ya los nerfeos y estos ya son oficiales con respecto a lo que mando Pixonic en Discord Asi que si chicos hay una fuerte oleada de nerfeos y rebalances con respecto a los robots titanes Armas de titan como tal alguno que otro bufeo Pero mas alla de eso lo que nos esta interesando son a los robots como por ejemplo el Kuri El Dago que tambien son uno de los robots nerfeados Links, Pathfinder, Ocho Kochi, Raptor y Shenlong Osea son los robots que pues ahorita estan actualmente en Liga Campeon Actualmente estan en la meta Y pues esto era evidente que en cualquier momento si va a llegar Y ya dependerá de ustedes con respecto a todo esto Si realmente van a seguir ocupando lo que es la equipación que corresponde a esto o no Ahora les voy a dejar aqui un listado de lo que viene siendo los robots Ahi tenemos al Kuri Aumento de tiempo de reutilización de Blink Support Que es de 8 a 14 segundos Ahi esta el nerfeo Daño de torreta reducida en un menos 30% Y el alcance de la torreta que antes era de 600 metros La redujeron a 350 Ok Ahi tiene un aumento de tasa de acumulación de bloqueos desde las torretas Que es un 15% Aumentado Y una mayor bonificación a la velocidad de movimiento del Blink Support Que viene siendo de un 70 a un 90% Ok Tenemos a Crisis Aumenta el tiempo de reutilizar el sigilo de 5 a 7 segundos Tenemos a Dagon También con la durabilidad reducida De 220 a 176 mil de duración La oleada del escudo es de 10 a 8 segundos Aumento de tiempo de reutilización de oleada del escudo de 10 a 12 Mayor bonificación a la velocidad de movimiento del Shield Surge de más 30 a más 35% Aumento de la tasa de regeneración de AX cuando el Shield Surge está activo De 9800 segundos a 10800 Ahí tenemos como un tipo de rebalance Ok Inquisitor Tiempo de reutilización reducida en Decent de 18 a 17 segundos Ahí le movieron nada más un segundo Tenemos también a Hades Mayor durabilidad de 233 a 250 Aquí le aumentaron prácticamente lo que viene siendo la durabilidad de este robot Jager Daño incorporado por el arma es de 38 mil a 45 mil puntos de daño Que esta arma incorporada de Jager va a estar haciendo Mayor bonificación a la velocidad de movimiento desde el modo explorador va a ser por 2 Mayor bonificación de daño en el modo sniper Va a tener aquí unas cargas de 1.1, 1.15 y 1.2 Tenemos aquí a Leech Mayor velocidad de movimiento de 58 a 60 kilómetros por hora Lynx Velocidad de movimiento reducida de 70 a 62 Le redujeron 8 kilómetros a la velocidad de Lynx Mayor bonificación a la velocidad de movimiento del Forceify De 100 a 140 Tiempo de reutilización aumentada de Fersit De 9 a 11 segundos Ok De 9 a 11 segundos Tenemos ahí a Nightingale Tiempo de reutilización reducida del apoyo aéreo de 18 a 15 segundos Mayor bonificación a la velocidad de movimiento del apoyo aéreo según el grado del robot Es de 1.16 y ahí sucesivamente va entrando con respecto a las demás Tenemos ahí el 8 Kochi Mayor durabilidad de 300 a 330 Aquí le aumentaron Ok Impulso de retroceso reducida de estampida de un menos 25% Aceleración reducida de estampida Menos 33% Aquí le redujeron bastante Le aumentaron lo que viene siendo 30 mil de vida Pero le redujeron la estampida Y la aceleración Ok Ahí tenemos este El Pathfinder Ahora tenemos la bonificación de daño reducida de las acumulaciones de cazador De 20% a un 10% por acumulación Mayor reparación por destruir robots enemigos Mientras está debajo Estás bajo el efecto de cazador De 5 a 10% Tenemos ahí a Raptor Mayor velocidad de movimiento Aquí le aumentaron de 45 a 47 kilómetros Daño reducido del arma incorporada De 2480 a 2000 Daño reducido del Comet Splash De 45 mil a 30 mil Ok Se redujo la cantidad de daño reflejado por el reflectar del 40 a un 30% Ok Tenemos ahí a Revenant Mayor protección contra el daño gris Mientras está bajo el efecto de Parpadeo agresivo Aquí dice parpadeo agresivo de 90 a 99 Y tenemos el último Robot Intervalo de De Shenlong El intervalo de parpadeo aumentado Tenemos ahí Lo que viene siendo el El blink interval De 3 a 5 segundos Tasa de acumulación de escudo Aegis Reducida a 50 mil A 40 mil Por parpadeo perfil de Aegis Modificación Modificado personal A lo que viene siendo el piloto O a la cúpula Vale Ahí lo tenemos gente Tenemos parte de lo que viene siendo Estos nerfeos De los propios robots Que nos está mandando Sonic para que lo vayan checando Tenemos también nerfeos y bufeos Por parte de esta misma empresa Con respecto a las armas Y bien aquí lo tenemos Tenemos las armas Aramis Tiene un aumento del tiempo de recarga completa De 12 a 16 segundos Ok Daños reducidos De 1700 a 1500 Las armas aptos Portos Tienen un aumento del tiempo De recarga completa De 12 a 16 segundos Al igual que su Este arma Mayor Tenemos ahí La Avalanche Tiene una mayor capacidad De munición De 16 a 24 Ok Tenemos el arma Blind Que tiene un mayor intervalo De ráfaga Que ya es mayor Los segundos Que se está aumentando Ahí lo tenemos Tenemos también la Arma Decai También Aumento de intervalo De 8 a 1.5 Daños aumentados Tiene un 11% Más de daño De daño Aumentado Tenemos la flux Mayor capacidad de munición De 30 a 33 Intervalo de recarga De 1.1 A 1 segundo Ok También tenemos ahí El arma Hazard Aumento del intervalo De ráfaga De 0.8 segundos A 1.1 A 1.5 segundos Daño aumentado Tiene un 10% De las armas Hazard Las Hurricane Tienen daños Reducidos De 3880 A 3300 Tenemos también aquí Las armas Hou Clou Y Talon Tienen un tiempo De recarga completo Que se redujo De 6 segundos A 5 segundos Vale Es un segundo De diferencia Tenemos ahí La Leimin La Feng Bao Las armas Este Eléctricas Mayor intervalo De ráfaga De 0.3 A 0.6 segundos Aumento del tiempo De recarga completa De 6 a 10 segundos Las armas Magnetar Tienen un daño Reducido De 3025 A 2400 puntos Mayor tasa De acumulación De bloqueo Es un 19% Mayor Tenemos ahí Las armas Morana Xion Y Hotun Tienen un intervalo De recarga De 0.3 segundos De 0.3 segundos A 0.8 segundos Las armas Glazer Rain Y Creo Tienen un intervalo De recarga Reducido Reducido De 0.5 A 0.3 Segundos El alcance Efectivo Está aumentado De 300 A 350 Metros Vale Ojo ahí En reinicio De cuenta Tenemos el arma Sky Disney Y Hell Armas de 600 Metros Congeladoras Tienen un intervalo De recarga Reducido De 3 A 2.5 Segundos Tenemos ahí El arma Shifang Que viene siendo El mayor intervalo De ráfaga Al igual que Las otras armas Que comenté Tiene de 0.3 A 0.6 Segundos Aumento el tiempo De recarga Completo De 6 a 10 Segundos Daños reducidos De 3360 A 3000 Tenemos ahí también Parte de lo que Viene siendo La arma Spark Mayor intervalo De munición De 85 A 100 Las Subduer Las armas Subduer Tienen un daño Reducido De 4150 A 3460 Alcance Efectivo Reducido De 600 A 500 Metros Intervalo De disparo Aumentado De 0.1 A 0.2 Segundos La última Shock Track No mames Daño reducido Como la última Shock Track Teniendo un arma De visión Especial O sea Una edición Exclusiva Me habían comentado Habían comentado Que estas armas No se iban a tocar Y aquí ya les Redujeron El daño Por carga Acumulada De 13.000 De 13.000 A 11.000 Tasa de acumulación De carga Reducida De 2 A 1 Segundo Aumento De tiempo De acumulación De la primera Carga De 2 A 3 Segundos Gente Esto Esto La verdad No me lo esperaba Con respecto A la Shock Train O sea No nada más Con la Shock Train Sino que Siendo Armas De Realmente Exclusivas Las que Nos costó Un chingo De trabajo Sacarlas Ustedes Vieron Como Estuvimos Abriendo Datapaz Estuvimos En los Marcadores Tratamos De llegar A los Hitos De marcador Y aun así Nos están Nerfeando A una Arma Que nos Costó Prácticamente Tiempo Y dinero Al estar Invirtiendo En este Tipo De Tratar De sacar La valla De conseguirla Pero Ahí lo Tienen Gente Ahí lo Tienen Y pues Vamos Con el Siguiente Vamos Ahora con Los titanes Ok Vamos A ir Con los Titanes Y aquí Se los Tengo Y bien Chicos Llegamos Aquí Con los Titanes Tenemos Ahora Bufeos Y dinero Con respecto A los Titanes Y vamos A checar A los A los Principales Que viene Siendo Bet Weir Tiene Una Duración Reducida Del campo De barrera De 9 A 7 Segundos Reparación Reducida De la Habilidad Pasiva De 2620 A 2120 Bonificación De la Durabilidad Reducida Al absorber Daño Con campo De barrera De un 35 A un 25 Tenemos Aquí A Leifel Tenemos La Durabilidad Reducida De 650 Mil A 600 Mil Aquí Nada más Le bajaron 50 Mil No se Espanten Duración Reducida De Canoir De 8 A 6 Segundos Bonificación De Durabilidad Reducida De Canoir De 450 Mil A 225 Mil Ok Bonificación Del daño Reducida Para las Armas Adicionales Del Canoir De 45 A un 25 Tiempo De Reutilización Reducido De Debut De 7 A 6 Segundos Gente Vamos a estar Hablando Con respecto A esto Para que Vayan Ustedes Teniendo En Cuenta Cuál Es Todo Esto Reducido Del Debut Es Como Que El Enfriamiento De Lo Que Va Estar Ocupando O Se Puede Reutilizar El Mismich Monitán De 7 A 6 Segundos Y Todo Esto Porque Obviamente Aquí La Traducción Está Algo Mal Vamos Con Heindal Tiene Un Incremento De Movimiento O De Velocidad De 47 A 50 Kilómetros Por La Modificación Del Daño Aumentado Para Los Aliados Cercanos De 15 A Un 20 Por Ciento Puntos De Defensa Aumentados De 110 A 150 Puntos Mayor Daño Del Arma Del Modo De Ataque Que Viene Siendo La Chape Shift Es Un 20 Por Ciento Más Mayor Daño De Puntos De Defensa Ahora Tiene Luchador Duración Reducida De Defensa Definitiva De 8 A 5 Segundos No Puede Ser Vamos Con La Con Rook Gente Vamos Con Rook Se Redujeron O Se Redujo La Durabilidad De Los Escudos Frontales Para Que Sea La Misma Que La De Los Escudos Traseros Ok Hay Tengo Un Dato Muy Importante De 351 900 A 275 1400 Reparación Reducida Por Reemplazo De Escudo De 120 A 60 Mil Por Escudo Ok Ya No Te Va Estar Dando Esa Reparación Grande Va Ser Menor Vamos Con Nodens Tiempo De Reutilación Reducido Por Eliminación De 18 A 15 Segundos Es Nada Más Lo Que Trae Nodens Sharanga También Es Lo Que Trae Más Esto Básico Aumento Del Tienen Chicos Tenemos Parte De Lo Que Es El Nerfeo Y Buffeo Rebalance Que En Este Caso No Lo Quiere Decir De Una Mayor Agresividad Pixonic Pero De Los Titanes Ahora Vamos Con Las Armas De Titan Vamos A Checar Las Armas De Titan Que Tenemos Por Aquí Vamos Con La Basilis Y La Cry Ok Tiene Munición Aumentada De 80 A 100 Dazzler Y Lanter Munición Aumentada De 90 A 100 Discorde Y Tumultos Mayor Interval De Disparo De 0 12 De 0 13 Perdón A 0 2 Segundos La Velocidad De Disparo Ya Gargatui Pantagroel Aumenta El Ángulo De Cono En El Que Las Armas Causan Daño De 27 A 30 Segundos Inferno Tiene Un Daño Reducido De 5 Mil A 4 Mil Aumento 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 El Periodo De Enfriamiento Cuando Las Armas Se Sobre Calientan De 2 A 5 Segundos Ok Las Armas Pyro Daño Reducido De 3000 A 2700 Aumento El Periodo De Enfriamiento Cuando Las Armas Se Sobre Calientan De 2 A 5 Segundos Ahí Tenemos Parte De Lo Que Viene Siendo Más De Los Titanes Ok Vamos A Checar Los Drones Un Poquito Más Para Los Drones Vamos A Durabilidad Velocidad Del 20 A Un 30 De Durabilidad Ok Tenemos Iron Head Tiempo De Utilización Reducida De Frozen Head De 20 A 10 Segundos Kestrel Tenemos A Kestrel Bonificación De Daño Reducida De Death Mark De Un 15 A Un 10 Por Ciento Límite De Tiempo Agregado Para Una One Kill Velocidad De 15 Segundos Tenemos A Pascal También Es Uno De Los Drones Que Fue Nerfeado Rebalanceado Reparación Reducida Desde El One Shock Fix Tenemos Un 20 A Un 13 Por Ciento Durabilidad De Un 13 Por Ciento 7 Por Para Lo Que Viene Siendo El Porcentaje Ahí Lo Tienen Chicos De 30 A 70 Bajo De 30 A 60 Ok Ahí Tenemos El Umbral De Resistencia Que Estaba Aumentándoles La Otra Vez Como Se Ocupaba Pascal Dependiendo De Que Porcentaje Tenías También En Cuanto A Tu Vida Esto Era Lo Que Iba A Aumentar Dependiendo La Resistencia O Los Puntos De Defensa Así Que Pues De 30 50 A 70 Bajo De 30 A 60 Y Ahí Nomás Te Chingaste Tenemos A Shai Duración Reducida De Last Stand De 5 A 3 Segundos En Baja Durabilidad La Velocidad Ahora Solo Se Activa Una Vez Por Implementación La Velocidad Ahora Se Activa Una Vez Por Implementación Ahí Lo Tienen Chicos Vale Tenemos Aquí Este Ya Por Último A Los Pilotos Legendarios Tenemos Dos Pilotos Legendarios Tenemos Un Piloto Universal O Sea A Cualquier Robot Pero Con Armas Dedicadas Y Tenemos También Un Piloto Dedicado A Ese Robot Que Nosotros Siempre Hemos Querido Conseguir O Que Es De Aguante Otro Es Reyer Plasma Y Radiación Y Todo Lo Que Se Venía O Todos Los Que Ocupaban A Otro Strayer Saben Muy Bien Qué Tipo De Armamento Era Lo Que Le Beneficiaba A Este Del Piloto A Las Armas Tiene Una Reducción De La Bonificación De Velocidad De Disparo De La Inventiva De Otto Que Es La Habilidad De Un 35% Gente Que La Velocidad De Disparo Que Nosotros Teníamos Consideramos De Soy Billion Que Es La Piloto Legendario De Curi Bonificación De Recarga De La Habilidad Reducida De Soe Touch Viene Siendo De 25% A Un 15% Ok Esto Es Nada Más La Velocidad En La Que Cargaba Más Rápida La Habilidad Este Robot No Es Mucho La Diferencia Pero En Cuanto A Otto Ahí Si Vamos A Ver Un Un Espacio Vamos A Ver Un Espacio En El Que Obviamente Ya Las Armas Ya No Están Ya No Van Ser Iguales O Ya No Pegarían Igual Vamos Estar Checando Para Que Próximamente Este Vayamos Viendo Que Otra Manera De Que Otra Manera Podemos Este Meterle A Este Pilot Legendario Que Tipo De Armas Si Serán Benéficas O Ya No Esto Ya Dependerá De De Todos Ustedes O Cada Uno De De La Decisión Que Tomen Con Respecto A Todo Lo Que Hemos Estado Viendo A Traves De Todo Esto Gente Así Que Bueno Estos Son De Pixonic Que Se Va A Implementar No Se Si La Otra Semana O En Estas Si Yo Creo Que Va A Ser Para La Otra Semana Lo Que Es Lunes Martes Esto Se Vendrá Esto Se Va Venir En El Test Server Gen Así Que Me Despido No Sin Antes Decirles Chicos Cuídense Mucho Nos Vemos En Un Siguiente Directo Que Vayamos Hacer Un Saludo A Todos Nos Vemos Hasta La Próxima Adiós